Música ¡Llegó a esta cera! Llegó a esta cera. Ahí está. ¡Largó el otro! El del medio largó el otro. La flica ya viene fácil. Ya viene para un vestido. ¡Llegó a esta cera! ¡Llegó a esta cera! Llegó a esta cera. ¡Llegó a esta cera! 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 Gracias por ver el video.